Música Amigos, continuamos con nuestra cobertura especial de esta segunda ronda electoral en Costa Rica y los resultados ya de las elecciones donde se da como presidente electo a Carlos Alvarado del partido oficialista Acción Ciudadana A esta hora vamos a Costa Rica con el periodista Armando Gómez que tiene importante información a esta hora de este proceso electoral Armando Armando, me escucha Efectivamente, Gustavo, qué placer Sí, efectivamente, Gustavo, qué placer saludarte acá por la pantalla de CB24 y contarte el día después de las elecciones para el presidente electo Carlos Alvarado Ha sido un día de bastante trajín para el señor Alvarado por lo que hemos sabido íntimamente, durmió bastante incluso le hizo el desayuno a su esposa, a la señora Claudia Dobles y también a última hora y en medio de una conferencia de prensa improvisada en el condominio que ustedes ven a mi espalda, él realizó una breve conferencia de prensa y precisamente vemos los detalles de esta conferencia de prensa donde dijo que el traspaso de poderes va a ser bastante austero en un entorno en donde Costa Rica enfrenta un problema de déficit fiscal veamos qué fue lo que dijo el señor Carlos Alvarado Bueno, en esa línea estamos iniciando comprometiendo un traspaso de poderes austero acorde con la situación del país también el que un grupo de distinguidos ciudadanos, en cuenta él, sean parte de garantes éticos lo que señala es que tendremos la ética en un altísimo estándar y el que tengamos un gobierno nacional que incluya personas de otros partidos políticos permitirá también que esa participación diversa genere un control y una garantía de que sea un gobierno ético para y por los costarricenses pero sobre todo un gobierno que dé resultados que la gente vea que se manifiestan cosas positivas que pronto tendremos algún espacio con don Fabricio y él y yo ya hemos conversado también de vernos tenemos muy buena relación don Fabricio y yo incluso en los debates hablábamos eso en los intermedios de la necesidad de dialogar y estar entonces confío que eso será posible y positivo también con él, es prematuro hablar de eso antes de hablar de temas del acuerdo con los acuerdos nacionales conversé con el presidente Solís de quien recibí la felicitación también su anuencia y la anuencia del ministro de la presidencia a comenzar desde ya a hacer los trabajos de transición y los trabajos que hemos solicitado en materia de educación e infraestructura para avanzar y nuestra agenda para los próximos días será pública pronto una vez que esté conformada hoy el mundo no felicita a un candidato o a un partido hoy el mundo felicita a Costa Rica por dar ese ejemplo y ese es un logro tanto de las personas que me apoyaron a mí como de las personas que apoyaron a don Fabricio Alvarado es un logro patrio y quiero que todos nos sentamos orgullosos y orgullosos de eso Armando, veíamos a Carlos Alvarado importante entonces que nos aclares un poco tienen detalles de lo que sería el traspaso de poderes en Costa Rica nos decías que bueno va a ser en un ambiente bien austero Sí Gustavo, recordemos que la última vez que hubo un traspaso de poderes bastante austero fue cuando asumió Abel Pacheco de la Esprella en 2002 año también mundialista año en donde también la selección de Costa Rica fue a un mundial y precisamente lo que se busca es un traspaso austero en la escogencia o por lo menos en la asunción de Carlos Alvarado como cuadragésimo octavo presidente en la historia republicana de Costa Rica cuadragésimo octavo presidente contando tanto a los jefes de estado que ha tenido Costa Rica antes de proclamarse república en 1848 como cuando ya se declaró la primera república en 1848 y la posterior república o la segunda república en 1948 Gustavo, también hay otro tema muy interesante es el rol que va a fungir la señora Claudia Dobles ella es arquitecta de profesión ella será la futura primera dama y precisamente conocemos qué fue o cuál va a ser su rol que va a ser como de enlace, de hacer consensos y precisamente vemos qué fue lo que nos dijo doña Claudia Dobles sobre su rol en un futuro gobierno de Carlos Alvarado, su esposo muy optimistas, yo al igual que Carlos considero que ayer lo que se consolida aún más es nuestra democracia nuestro sistema y nuestra institucionalidad que son un pilar en América Latina y son referencia en América Latina una vez más comportándose a la altura así que muy contentos de una celebración democrática que estuvo llena de civismo y que estuvo llena de respeto yo tengo una agenda que espero llevar desde el despacho de la primera dama que para mí va a ser darle un poquito un giro va a ser un rol más de articulación y de coordinación entre ministerios que yo creo que por el músculo y la capacidad del despacho de la primera dama lo puede hacer muy bien Bueno, interesante entonces también la posición de Claudia Dobles ahora la primera dama, esposa de Carlos Alvarado el presidente electo Armando, interesante también preguntarte en estos momentos cómo está el Tribunal Supremo de Elecciones cómo está el proceso del conteo de los votos Vamos a ver, Gustavo Lunes significa, o lunes postelectoral en el Tribunal Supremo de Elecciones significa la recepción de material de las provincias del exterior o por ejemplo las provincias costeras que aún están por llegar que van a llegar este lunes por la tarde o incluso este martes por la tarde recordemos que el escrutinio final definitivo, el escrutinio manual se va a empezar este propio martes y cómo se va a empezar si algunas tubulas o mochilas electorales todavía no han llegado bueno, porque ya llegaron por ejemplo las mochilas electorales de San José de Alajuela, de Heredia las provincias del centro entonces se puede ir procesando este material el Tribunal Supremo de Elecciones estima que en no menos de 15 días pueden ya dar un resultado definitivo basándose en esas mochilas electorales y precisamente conocemos qué fue lo que dijeron los voceros del Tribunal Supremo de Elecciones sobre lo que viene tras el balotaje de este domingo 1 de abril Don Hugo, qué es lo que sigue después de la transmisión de resultados que vemos acá que estamos en donde se entrega en la bodega donde se va a procesar el material o donde está llegando el material de diferentes partes del país hoy lunes el trabajo más intenso es recibir los sacos de material electoral que provienen de todo el país y de fuera del país son 6.612 sacos de material electoral a las 10 de la mañana ya se ha recibido el 55% de esos sacos al final del día ya se habrá recibido cerca del 90% y restarán únicamente los sacos que vienen del extranjero de los países más alejados y el de Isla del Coco que es también el que más se demora en llegar en territorio nacional pero mañana mismo mañana martes los magistrados inician una de las etapas claves del proceso electoral que es el escrutinio definitivo de la votación donde los magistrados manualmente en compañía de fiscales de los partidos políticos abren cada uno de los sacos de material electoral hacen cotejo de toda la documentación y cuando sea necesario inclusive contarán voto por voto para obtener al final de este proceso que se transmite por el YouTube del Tribunal Supremo de Elecciones para que toda la ciudadanía pueda seguirlo al final de este proceso los magistrados tendrán los resultados definitivos de la votación y con ello se dictará una resolución que es la declaratoria de elección definitiva del presidente y vicepresidente de la República Armando ya en estos minutos finales que nos quedan de tu reporte quería preguntarte también ¿qué saben de Fabricio Alvarado? el candidato que sale derrotado en esta segunda ronda electoral en Costa Rica lo que sabemos son cartas cartas ¿por qué? porque desde la tolda ganadora el partido Acción Ciudadana han enviado cartas para reunirse con todas las agrupaciones que conforman la asamblea legislativa el congreso en Costa Rica son recordemos más de 12 agrupaciones que conforman la próxima asamblea legislativa en Costa Rica y una de ellas precisamente es la fracción la futura fracción de 14 diputados del partido Restauración Nacional que siguen teniendo como líder político siguen teniendo como líder dogmático y práctico al señor Fabricio Alvarado y también de que el señor Carlos Alvarado no descarta llamarlo en las próximas horas para reunirse con él recordemos que en los próximos días Carlos Alvarado tendrá reuniones con diferentes actores políticos de cara a la conformación de su gobierno pero también tendrá vacaciones pero en ese periodo de reuniones con agentes políticos costarricenses o con diferentes actores políticos costarricenses se reunirá con el propio Fabricio Alvarado no se ha detallado la fecha pero si se planea una reunión con el señor Alvarado bueno ante el entorno en que enfrenta el partido oficialista y el partido con el que él va a llegar al poder que es Acción Ciudadana donde se requieren bastantes consensos para poder gobernar este país ahora algo que resulta bastante interesante fue lo que dijo uno de los fundadores del partido Acción Ciudadana Otón Solís que el gobierno de Carlos Alvarado y así lo ha dicho también el propio Carlos Alvarado podría ser un gobierno de consenso y un gobierno que reúna a diferentes políticos de diferentes agrupaciones políticas eso sí se va a reservar el 50 más uno o la mitad más uno para los partidarios de Acción Ciudadana ese es un poco el escenario político que se cierne acá en Costa Rica un escenario que se llevó como lo vimos y como se reseñó con bastante alegría fiesta pero sobre todo con mucho respeto ante el temor de la polarización del país y de hechos violentos Gustavo bueno muchas gracias Armando Armando Gómez desde Costa Rica con un excelente reporte de cómo entonces amanece el país luego de estas elecciones de la segunda ronda electoral muchas gracias Armando con gusto Gustavo nada más para contar recordemos es el vigésimo perdón el cuadragésimo octavo presidente es decir el número 48 en la historia de Costa Rica y el más joven en llegar a la máxima magistratura de este país centroamericano ese es el señor Carlos Alvarado Quesada y se va a una unos días de vacaciones me dijiste muchas gracias Armando Armando Gómez desde San José de Costa Rica con información que tiene que ver con el último encuentro que ha tenido Carlos Alvarado el presidente electo de ese país con los medios y la prensa es la información que manejamos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias